Hola a todos, hoy contamos con la presencia de Miquel Corta, licenciado en ADE, en la promoción de 1999 y a punto de cumplir ya 12 años como responsable de la incubadora de empresas InnoGune en la Universidad de Houston, en el campus de Donosti. Hola Miquel, Caixo, muchas gracias por tu participación en las entrevistas de RedAlumni y por compartir tu tiempo y experiencias con nosotros. Hola, buenas a todos y gracias a ti por invitarme a esta charla y con ganas de charlar contigo. Pues nada, comenzamos ya la entrevista echando la vista atrás para que nos cuentes cómo fueron tus fases previas antes de comenzar InnoGune. Cuéntanos un poquito este proceso. Sí, pues como acabas de comentar, o sea, yo me licencié en el año 99 y entonces la DBS nos ofrecía la oportunidad de hacer un posgrado, que eran unos seis meses, y yo me especialicé en ese posgrado en finanzas y contabilidad. Y el posgrado lo acabé en marzo del 2000 o así, y ahí la verdad es que tenía ganas de, bueno, de vivir una aventura, y en esa época, pues bueno, cogí una moto, una Yamaha XT, que todavía me acuerdo del modelo y todo, y fui a Irlanda. Y ahí en Irlanda, bueno, viví en Dublín durante siete meses, ocho meses, me dediqué a hacer venta de teléfonos móviles a domicilio. En aquella época era un poco el boom de los primeros teléfonos móviles, yo me dedicaba a hacer esos repartos de los teléfonos a domicilio. Luego volví, volví a casa y empecé a trabajar en lo que es la empresa familiar, Corta. Corta es una empresa del sector de la máquina herramienta, y básicamente a lo que se dedica es a diseñar, fabricar y comercializar usillos a bolas. Es un componente que llevan las máquinas, que convierte el movimiento giratorio en longitudinal. Y bueno, ya en el 2006, pues bueno, tengo un poco la inquietud de trabajar fuera de lo que es el ámbito familiar, ¿no? Y entonces comienzo a trabajar en un sector que no tiene nada que ver con la máquina herramienta, y empiezo a trabajar en MAFRE, seguros y demás, un mundo completamente diferente al que conocía. Y bueno, lo más enriquecedor de esa época yo creo que fue pues eso, el hecho de saber un poco de lo que era trabajar en el ámbito más familiar. Pero siempre he tenido un poco el gusanillo ese de la innovación, bueno, también el emprendimiento y demás. Y en el 2008 comencé a trabajar en una consultora, en una consultora pequeña de Hermua, éramos cuatro personas, y básicamente a lo que nos dedicábamos era a identificar pues actividades de innovación que hacían las empresas y ver si tenían encaje, pues por ejemplo, en diferentes como captorias de la SPRI o de diferentes organismos. Y entonces pues analizábamos lo que estaban haciendo las empresas y veíamos si tenían encaje pues para diferentes subvenciones de temas de innovación y demás. También algo de desarrollo local. Entonces, bueno, es una época en la que aprendo bastante pues sobre todo temas de cómo se puede gestionar un proyecto, tema de diseñar diferentes fases en un proyecto, poder meterte con el cliente en temas de plazos. Entonces, a nivel profesional yo creo que es una época bastante riquecedora para mí. Pero en el 2011 me surge la oportunidad de venir a Deusto a trabajar. Y bueno, la verdad es que ahí veo como una opción de toda esa experiencia que he ido acumulando en ese tiempo, pues poderla aplicar en ayudar a las personas que quieren lanzar proyectos. Entonces, bueno, es una oportunidad que al final me permite eso. Empezar primero en Bilbao, en Deusto Cavi, para venir luego aquí al campus de San Sebastián a Inogune. Pues ha sido una trayectoria variada, como bien dices, ¿no? Al final la empresa familiar o a seguros, o sea, ha sido una trayectoria interesante. Y ahora, bueno, pues estás en Donosti. Cuéntanos un poquito cuál es tu trabajo y las funciones que desempeñas en Inogune, Miquel. Sí, pues bueno, en Inogune, bueno, al final cuando comencé yo a trabajar en Inogune, fue en el año 2012, que fue la inauguración prácticamente de este edificio, pues todavía no había ningún proyecto, ¿no? Era un edificio que estaba vacío. Así que aquí en el campus de San Sebastián, pues Innovandis, o el título propio de Innovación y Emprendimiento, pues llevaba ya años trabajando el tema del emprendimiento. Pero en lo que es acompañamiento de proyectos, pues eran los inicios, ¿no? Y entonces, pues durante este tiempo, pues al final por aquí han pasado 80 proyectos. Y básicamente lo que hacemos es a esa gente que quiere lanzar proyectos nuevos, pues nosotros les acompañamos en ese camino. Entonces, bueno, una de las herramientas que utilizamos es hacerles preguntas. Entonces, a través de esas preguntas, pues ellos van trazando diferentes caminos. Cada uno de ellos, pues se traza su propio camino. Y en ese camino que ellos van trazando, pues nosotros somos como acompañantes. Nuestra figura no es tanto la de un guía, sino en los que decimos Bidel a uno, ¿no? Pues un poco les ayudamos a que reflexionen sobre por dónde pueden ir y luego, pues identificando sus necesidades, pues lo que hacemos es, sobre todo, conectar ese proyecto, pues con todo el ecosistema de esto. Entonces, en cada caso es diferente lo que les podemos ofrecer, pero identificamos un poco en qué les podemos ayudar y vamos trazando ese camino. Y al final es un trabajo que es muy bonito en el sentido de que, pues al final es gente que tiene mucha ilusión por lanzar cosas nuevas, quieren mejorar un poco su entorno, quieren transformar la realidad o ven algo que se pueda hacer de una manera mejor. Y nuestra labor es apoyar a esa gente y al final, pues son personas normalmente muy ilusionadas, que lo están dando todo y al final es como que te contagian también ese entusiasmo, ¿no? Y lo que intentamos es eso, generar un entorno, pues donde haya entusiasmo y que la gente encuentre las condiciones para lanzar los proyectos adelante, ¿no? Es verdad que desde el gusto, vamos, es una apuesta fuerte, ¿no? Por el mundo del emprendimiento que cada vez hay más gente, ¿no? Claro, son más las personas que quieren emprender, porque lo vemos nosotros mismos también en la asociación, que nos vienen a consultar ofertas dedicadas a ese área, ¿no? ¿Cómo se encuentra, tú que estás más metido en estos temas, Miquel, cómo se encuentra la situación del emprendimiento a nivel institucional, ¿no? De ayudas a sacar los proyectos adelante. ¿Cómo, en la actualidad, cómo se tiene? Sí. Hombre, yo creo que, como has dicho así, al final es una apuesta importante, tanto por parte de Deusto y luego yo también creo que en los últimos años, pues desde las instituciones se está apostando, ¿no? Por este tema. Entonces, así como ha ido hace 15 años, pues no era tan conocido o no estaba en la boca de todo, pues poco a poco ha ido cogiendo espacio este tema y yo creo que a día de hoy la situación en cuanto a ayudas y demás en el País Vasco es buena, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, a veces hablando con gente de otras latitudes o de otras geografías, pues nos dicen que aquí somos unos privilegiados o los emprendedores son unos privilegiados en el sentido de que tienen como, bueno, un entorno de ayudas que igual en otros sitios pues no tienen, ¿no? Pues por ejemplo, yo creo que la colaboración público-privada funciona bastante bien, entonces hay en tema de subvenciones y demás, sobre todo en fases muy iniciales, pues hay ayudas que en otros sitios igual no hay, ¿no? Luego sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de inversión y demás, pues en otras latitudes seguramente, o sea, pues por ejemplo, en un Madrid o en un Barcelona, pues hay más. Pero en general yo creo que yo vería el vaso medio lleno, ¿no? O sea, yo creo que la situación es buena en cuanto a ayudas y apoyo. Eso es bueno. Aparte también comentas, bueno, Madrid y Barcelona también hay mucho mayor número de habitantes, por tanto, emprendedores, con lo cual, pues bueno, ¿no? Eso es. Seguramente que muchos emprendedores nos están viendo y habrán nada más, te conocerán y se harán tu perfil y estarán atentos a ver. Para que nos cuentes, ¿cómo es el proceso de la incubadora de empresas y no? De cara a estas personas. Sí. La verdad es que el proceso es bastante sencillo, ¿no? Al final nosotros, pues un poco parecido a Deusto Alumni en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros nos planteamos como un servicio a lo largo o un acompañamiento a lo largo de la vida de los estudiantes y de los regresados. Entonces, en cualquier momento en el que un estudiante o un regresado de Deusto, pues tenga ese momento eureka que se dice a veces de, j, tengo una idea, pero no sé muy bien por dónde empezar, no sé cómo dar el primer paso, pues que sepan que nosotros estamos aquí, que estamos para ayudarles y que si se están planteando lanzar un proyecto que tranquilamente acudarán nosotros y que lo que vamos a intentar desde aquí es ayudarles a hacer realidad, ¿no? Ese proyecto que tienen. En Inogune, o sea, hoy en día casi el 80% de los proyectos que han nacido en Inogune a día de hoy siguen vivos, ¿no? O sea, es una tasa de éxito bastante elevada. Entonces, pues con eso, o sea, lo que quiero decir es que cuando estén con esa inquietud o en ese momento de lanzar un proyecto, pues, pues bueno, que sepan que estamos aquí y que intentaremos ayudarles. Ahora quería hablar contigo, Miquel, el tema de la igualdad, ¿no? Que hablan muchas mujeres emprendedoras, ¿no? Como estarás viendo también, igual que emprendedores. ¿Qué opinas de la presencia de las mujeres en los puestos de decisión? ¿Veis una buena evolución en este sentido? O, bueno, al final seguimos igual a tu modo de ver. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de temores? Bueno, yo seguramente el famoso techo de cristal sigue estando ahí, ¿no? Porque es verdad que hay mucho, mucho talento femenino. Igual no se traslada a puestos de dirección en la misma proporción, ¿no? O no se ven puestos de dirección, pues todo ese talento femenino que vemos que existe, ¿no? Entonces, pues supongo que todo el tema de conciliación, pues no ayuda, ¿no? Y al final sí se están dando pasos en el tema de la conciliación, pero puede ser que a día de hoy una mujer a veces tenga que renunciar a demasiado para llegar a esos puestos de dirección, ¿no? Todavía, por desgracia. Entonces, hasta que eso no cambie, pues seguramente ese techo de cristal sigue estando ahí, ¿no? En ese aspecto sí que, bueno, en InnoGune tenemos, bueno, uno de los proyectos que hay aquí o de las asociaciones es Aspegi, que es la asociación de mujeres empresarias e emprendedoras de Guipúzco. Y vemos un poco esa realidad de mujeres que quieren emprender también, ¿no? Y aquí en InnoGune en actualidad hay 25 proyectos, más o menos 60 personas vinculadas a esos proyectos y la mitad, más o menos, sí, la mitad están lanzados o promovidos por mujeres. En ese aspecto sí que aquí tenemos más o menos eso, una paridad, ¿no? En ese aspecto, o sea, 50-50. Si te parece bien, Miquel, vamos a recordar a los años de universidad, ¿no? Con tu paso por el Estudios School y, por otro lado, el pertenecer a tu asociación, a la comunidad de Estudios de Salud, mi asociación. ¿Qué te ha aportado en ambos casos? Sí, hombre, pues yo la verdad es que estoy agradecido a la BBS porque al final yo creo que el haber estudiado aquí a mí me ha abierto puertas. Y al final, en ese recorrido profesional, también que comentaba antes, vas reconectando con personas que has conocido en la BBS, ¿no? Entonces, también lo que pasa es que a veces, o a mí por lo menos, me ha pasado que en la época estudiante igual no veías el sentido a ciertas asignaturas, a ciertos aprendizajes. Luego, con el tiempo, te das cuenta o con la perspectiva de que aquello te ha servido, ¿no? Porque al final, en diferentes etapas, pues no sé, pues a veces tienes que adaptarte a un nivel de exigencia bastante elevado. Pero te das cuenta de que igual, el hecho de haber estudiado en la BBS y ciertos aprendizajes que te llevaste ahí, a los años le ves la utilidad. Y eso en cuanto a la BBS. Y luego, alumni, yo la verdad es que, pues soy socio desde hace tiempo y yo siempre lo he sentido muy cercano, ¿no? Por ejemplo, el tema de que todos los lunes te llega un email, pues con las diferentes ofertas laborales, de formación... Entonces, es como que, bueno, es un acompañamiento cercano, el que siento yo como alumni, ¿no? Ese que nosotros, por ejemplo, pretendemos darle a los emprendedores, pues yo como antiguo alumno sí que lo he sentido o percibido por parte de alumni. Pues esos son los objetivos que nos sintáis cercanos. Siempre tenemos, bueno, pues momentos para el recuerdo, ¿no? Vamos a ponernos un poco nostálgicos. Pues cuéntanos, Miquel, alguna anécdota de tu paso por las aulas de la facultad. Que recuerdes, bueno, pues con especial cariño, ¿no? Que te hayas reído, bueno. Sí. Bueno, al final son cinco años, en aquella época eran cinco años la licenciatura. Entonces, pues hay muchos momentos que guardas con cariño. Pero bueno, por poner un ejemplo, pues yo fui de Erasmus a Lodres, a la Universidad de Westminster. Y entonces, pues bueno, la verdad es que hasta entonces no habían salido de casa prácticamente porque, bueno, yo soy de Zumaya, estudiaba en Donosti y no estaba en un piso cuando estaba estudiando el grado ni nada. Y me acuerdo que, bueno, un compañero de promoción, Miquel Martínez, y yo estábamos en una residencia ahí en Londres. Y luego había otras compañeras de promoción que estaban en otra residencia. Y aquellas comentaban, jo, pues esto de lavar la ropa y tal aquí es muy caro, ¿eh? Porque primero tienes que meter la ropa en una lavadora, luego tienes que meterla en la secadora y tal, jo, y nosotros, jo, pues lo nuestro es un chollo. Porque nosotros tenemos ahí nuestra lavandería, pues es muy buena porque a nosotros nos sale ya muy seca la ropa de lo que es la lavadora. Es un chollo lo nuestro y tal, que bueno, pasamos así, semanas, el comentario y tal, y ya al tiempo nos dimos cuenta de que estábamos lavando la ropa en la secadora. Y estábamos tan felices y nada, y luego estas nos decían, oye, ¿no? No le encontrabas nada raro a la ropa, ¿no? Y no, nosotros... Yo dije que no salía, pero seca, se vuelve a salir. Pero seca, salía, vamos, sí, sí, muy seca. Y bueno, no, es una tontería, pero bueno, cosas que también, por ejemplo, Erasmus y demás, pues te sirven para eso, ¿no? Pues para vivir otro tipo de experiencias y demás. Bueno, pues por último ya, Miquel, para finalizar, lo que queremos y siempre pedimos, ¿no? O a las personas que entrevistamos, que ya tienen unos años de experiencia, ¿qué consejos puedes dar a las nuevas generaciones, ¿no? Que salgan al mercado laboral o trucos para manejarte mejor, que has salido del mercado y dejo, si yo hubiera sabido esto, pues bueno. Sí, hombre, yo trucos, no sé, ¿no? Pero trucos no les puedo dar, pero sí que les diría que confíen en ellos mismos, ¿no? Porque al final, si están en... si han llegado a graduarse, es porque están preparados para asumir retos, ¿no? Y entonces sí que les diría que tienen que confiar en ellos mismos y que una de las cosas que yo veo que valoran las empresas, pues es la actitud y luego el tema de los valores, ¿no? Que sean honestos. Entonces, pues que confíen en ellos mismos primero y que luego que con actitud y con honestidad, pues pueden ir a cualquier sitio, ¿no? Y eso sería un poco el mensaje. Pues nada más, Miki, además de llegar al final, muchísimas gracias por tu apoyo a las actividades de Destro Business Unir, por dejarte conocer un poco más como eres, tanto a nivel personal y también laboral, por supuesto. Muy bien, pues bueno, gracias a ti, Acer, por invitarme y por esta charla tan amena. Y, bueno, para cuando quieras. De acuerdo, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a Deusto Business Unir, para lo que necesites y no solo a ti, sino a todos nuestros asociados. Estamos para ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y os espero en la próxima entrevista de la Reza Luna.